Pues sí amigos y amigas, vamos por aquí, vamos a mostrarles lo que es el río, la ribera del río, un atardecer bien bonito, esto está un poco peligroso, pero vamos a estar aquí un ratico mostrándole la inmensidad de este río, que le falta todo esto de agua, miren, pero todo se está derrumbando, esto es como una arena, movediza, peligroso, pero miren qué atardecer más lindo, qué belleza, atardecer amazónico, un saludo a todos ustedes, disfrútenlo, abrazos, compártelo para que la gente vea lo lindo de la Amazonía. Belleza señores, belleza, un abrazo fuerte a todos, dale like.